Nota Electoral En conferencia de prensa, acompañado de las y los consejeros electorales y del secretario ejecutivo del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba hizo un balance de las elecciones, en el que destacó la participación ciudadana, tanto en la organización como en la observación de la elección y al emitir su voto en libertad. México vivió el primero de julio una jornada electoral histórica, no solo porque acudieron a las urnas más de 56 millones de electores y 1.4 millones de ciudadanos y ciudadanas estuvieron listos para instalar las 156.792 casillas, sino porque se registraron 2.7 millones de representantes de partidos y candidatos, 43.474 observadores electorales y 907 visitantes extranjeros acreditados para vigilar el buen desarrollo de la jornada electoral. La ciudadanía se apropió de su elección, se informó y ejerció un voto libre. Dijo que la jornada electoral del 1 de julio comprobó, una vez más, que las elecciones cumplieron su función civilizatoria y que el voto es la herramienta más poderosa para definir el futuro. La ciudadanía demostró en la instalación de las casillas, durante la jornada electoral y en el traslado de los paquetes, que son verdaderos héroes y heroínas en la consolidación de la democracia mexicana. La jornada electoral del 1 de julio comprobó, una vez más, que las elecciones cumplieron su función civilizatoria de las diferencias políticas y que el voto es la herramienta más poderosa con la que cuenta la sociedad moderna para definir el futuro de las prioridades públicas y construir un futuro plural e incluyente. Recordó que desde el 4 de julio se llevan a cabo los cómputos distritales con la presencia de representantes de partidos políticos e independientes, así como de observadores electorales y medios de comunicación. Y reiteró que, de acuerdo con las disposiciones legales, se estima el recuento de votos en más del 70% de los paquetes electorales. Sin embargo, la mayoría se realizará por errores aritméticos. Producto del cansancio generado por las horas y horas que las y los ciudadanos invirtieron en el escrutinio y cómputo de las casillas, pero que son errores que previsiblemente no afectarán los resultados de la elección. El presidente del INE explicó que los cómputos distritales concluirán a más tardar el sábado por la noche. Luego se realizarán los cómputos de senadurías y la asignación de representación proporcional para que el 1 de septiembre inicie funciones de la 64ta legislatura, además de que continúa el proceso de fiscalización. Remitiremos los resultados del proceso de cómputo de la elección presidencial al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 6 de agosto, el Consejo General del INE conocerá los dictámenes e informes consolidados de fiscalización y al término de dicha sesión serán entregados al Tribunal Electoral para efectos de que sean considerados como insumos en la declaratoria de validez. Las y los consejeros electorales hablaron sobre los avances en materia de género y representación indígena, los supuestos para la pérdida de registros de partidos políticos, entre otros temas. Consulta la conferencia completa en el canal del INE en YouTube, INE TV. Nota Electoral. Nota Electoral. Central Electoral.